Oh, baby, in your darkest night I'll be your destiny, waiting by your side I'll be the sun Dime que eso que puedo hacer, como que puedo tener Es mi vida Vamos a olvidar el ayer y a comentar otra vez Hay de no, no, yo me overnasi Hay de ser lo que se o moje ajo Tua es su gusto que ha chocolada No me siento para dar Hay de no, no, yo Te voy a ver que la felicidad me Son como se por bi y piensa Yo he met mis tensión En el mismo tiempo que se diga Yeah, I'll never ever let you go No, you hurt my feelings You bring back memories all the time I'll never ever be the same Since you left me alone Oh, 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 oh ¡Ukraine se cruza! ¡Ukraine se cruza! ¡Ananana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!